Hola gente, bienvenidos a este nuevo video Hoy si ven que estoy hablando un poco más lento y más triste o más extraño es porque Esto es impresionante Otra vez aquí estoy con mi teléfono Y los observadores podrán ver algo que apareció en la primera pantalla Los que no pues no los culpo, no es tan sencillo Hoy vamos a jugar un juego que no he jugado aproximadamente hace mucho tiempo Voy a revisar en el Youtube Estudio hace cuanto tiempo he dejado de jugar ese juego Y de paso les enseño una noticia que quería decirles Ok, aquí estamos en el Youtube Estudio Hace básicamente Vamos a jugar Clash Royale Este juego Este juego Lo dejé de jugar hace no sé cuanto tiempo No dice, a ver Es que había una forma que decía pero no me acuerdo cual era Bueno La cosa es Que vamos a jugar Clash Royale Porque Me lo descargué Y decidí subirlo al canal Porque pensé que sería interesante Lo que sucede aquí Para empezar Algo que quería decirles es que Ya habrán notado Que he cambiado Las miniaturas De todos los videos de mi canal Y es que yo antes Era un Youtuber bastante pequeño No sabía hacer tantas cosas Apenas que editaba un video Pero Hace Ayer mismo me di cuenta De como cambiar De como editar la miniatura Un video Al menos poniendo una imagen Aquí tenemos el video más reciente Le cambié la miniatura El de Nuevo año Nuevo comienzo También le cambié la miniatura Y uno de los que más me gustan Es el primer video de mi canal De que es de Clash Royale Le cambié Esta la miniatura Pues que Clash Royale Me salió esta imagen Dije Ostras Es una imagen bastante buena La puse Y pues así está Todos mis videos Les cambié la miniatura Y trataré de hacerlo Más adelante Entonces Esa es la cosa Si ven un video Que dice SpiderTiff Y tiene un dibujo O una miniatura extraña No es que sea de otro Youtuber Que se llama igual Sino que les cambié Las miniaturas A mis videos Así que estas son Las miniaturas nuevas Voy a jugar Clash Royale Entonces Estoy un poco nervioso Y si me escuchan Respirando fuerte Es porque siempre Que grabo Me pongo nervioso Mi estómago Empieza a sentirse Extraño No sé Es algo raro Así que Dejémonos de chachara Que llevo 3 minutos De puro cacareo De puro hablar Y vamos A entrar Aquí tenemos El juego Supercell Le voy a bajar El volumen Porque Porque si Mejor no Ahí se queda Y esto me pone Muy triste Porque vean esto Estoy en arena Uno Y se preguntarán Por qué Si yo Hace Como 8 meses No sé Cuando Estaba en arena Siete Lo que sucede Es que por alguna Razón Extraña Perdí mi cuenta Y ahora estoy Y ahora estoy en arena Uno Entonces Aquí estoy Ya he conseguido Unas Un par De cartas De hecho Literalmente Un par Estas son las Que he desbloqueado Ya tengo La tienda Lista Y No puede ser Yo necesitaba Esta carta Pero no tengo Oro Suficiente Aunque Con las gemas Que puedo Si Con las gemas Que tengo Puedo comprar Mil de oro Pero no No quiero desperdiciarlas Últimamente Tengo ganas De ahorrar Todas las gemas Posibles Como hice En otro juego Ahorrar Todas las gemas Posibles Y de esa manera Pues Luego Puedo comprarme Lo que quiera Si ahorro mucho Puedo comprarme Puedo comprarme Hasta un Cofre De estos Que por cierto Por favor Por favor Alguien en los comentarios Díganme Que es esto Que dice Reacciones Porque no tengo Idea Creo que es Para comprar Estos Emojis O Emoticones Aclaro ya Creo que es Para comprarlos Con gemas Pero no Me quedó Muy claro Así que Así que Pónganme Acá abajo En los comentarios Como Para que sirven Vamos a alguna Batalla Porque hoy Mi Hoy mi objetivo No es hablar De un montón De cochinadas Mi objetivo Es subir Arena 2 Y Si Paso mucho tiempo Y no he subido Arena 2 Tendré que hacer Un corte En el video Y juego Y juego Y juego Para cuando yo Ya esté En Arena 2 Entonces Empecemos A jugar Aparte Necesito Coronas Para abrir El cofre De coronas Me siento Muy triste Porque yo Es que yo La gracia De los cofres Es que yo Conseguía legendarias Conseguía cartas Legendarias Ya no puedo Conseguir No puedo Conseguir Ni los Bárbaros De los Bárbaros Puedo Conseguir Entonces Me siento Muy triste Por esa Razón Pero A como Vayan subiendo Los videos Y los Videos Bueno No se Ni que Acabo De decir Como Vayan subiendo Los videos Poco a poco Llegaremos Arena 4 Donde Por desgracia Nos podemos Tener El minero Y el Sabueso Relaba Que por cierto Esas dos cartas No son mis Favoritas Mi carta Más Que me gusta Más De arena 4 Es el Dragon Infernal Pero lo Cambiaron Para arena 6 Y a mi Me gustaba Ese Pequeño Dragonchito Entonces Pues vamos A jugar Espero No perder Porque he estado Jugando un poco Antes de grabar Y he perdido Bastante Y no Queremos Perder Y ya empezamos Mal El tipo Tiene Peca Yo no Tengo Bueno Ni Peca Y ya Empezamos Mal No puede Ser No se Si quiero Grabar Este video Pero Osea Es que Ando Muy deprimido Osea Como pude Perder Tanto Avance Es demasiado Lo que Perdí Osea Para ustedes Puede ser sencillo Porque pasa Un segundo Pero yo Es demasiado Lo que Tenía Osea No tengo Ni la menor Idea De lo que Estuve Jugando Y jugando Y jugando Y jugando Por años Incluso Para subir A las arenas Que necesitaba Y así De siempre Lo perdí Todo Así que Por favor Si se puede Recuperar La cuenta Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Póngame abajo En los comentarios Si se puede Porque yo Necesito Mi otra cuenta La necesito De ver Hasta No Demasiadas Legendarias Bonísimas Pero Al decir eso Recuerdo La vez En la que Ya voy A perder Recuerdo La vez En la que Elegí Subir Mi dragón A nivel Dos Tres Creo En lugar De conseguir A la bruja Nocturna Esa fue La peor Decisión Que he tomado En mi vida Como pude Ser tan Tonto Pero bueno Tenemos aquí Un cofre Desbloqueado Y no No quiero Gastar gemas Alguien también Póngame a los comentarios Que es esta cosa Que no sé Que es Y no sé Por qué No me deja Jugar Yo quiero Este cofre Todo el mundo Lo quiere Esto Una porquería Pero O sea Ya no sé Ni jugar Esto Voy a jugar Partidas Rápidas Para conseguir El cofre De coronas O es que No sé Si escuchan El audio Medio raro No es que Esté llorando Ni nada Tampoco soy así Pero Ay Me siento Muy deprimido O sea Hace tanto Que no juego Este juego Ya perdí Mi toque Perdí Perdí Todo No tengo Los torneos No No los tengo Pero Bueno Lo único Que quiero Conseguir Es el cofre De coronas Con que me salga El mini peca Al menos Ya con eso Estoy feliz Porque el mini peca Es una de las mejores Cartas Arena real Ay ¿Por qué? ¿Por qué En arena real? ¿Por qué En arena real? Yo estaba En esta arena Cuando No me digas Que es un chocero No, no Creo que no es un chocero Pero es un duendedero Porque tiene un montón De duendes Ah Olvidé Que en dos contra dos Mi amigo También lanza cartas Ay Es que me siento Como un principiante Olvido todo Si juego mal No Me den Dislike Porque yo No he jugado En En dos Tres años No sé cuánto tiempo Llevo sin jugar Pero llevo demasiado Tiempo sin jugar Este juegazo No es juegazo Pero este juego Entonces Juego mal Ya veo mi toque Aunque por Aunque por lo menos Ya confirmamos Que ya tenemos El cofre De coronas Ya cumplido Pero aún así Ustedes saben Que a nosotros Nos gusta ganar Con las tres coronas Antonio Sito Antonio El de arriba Te vamos A vencer No olviden dejar su like Suscríbanse Y nos vemos Hasta la próxima Era broma Ay para qué Hice eso Es que Ay es que Me siento tan triste Que no sé Ya ni grabar Ni siquiera sé Grabar O sea Ya ni siquiera sé Como se graba Ay Dios mío No puede ser No puede ser No es un troll Es un troll Esto es un troll No puede ser No, no puede ser No puede ser el No, no puede ser el Si no tienen ni idea de que estoy hablando Dicen Dice el mismo Clash Royale Que mi compañero de juego Era Antrax Para quienes nos conozcan Antrax es un youtuber que sube Muchísimas cosas Pero sus videos Más viejos siempre son sobre Clash Royale No, tiene que ser un troll No pude haber jugado con el verdadero Antrax Es que hay muchísimas personas Que se hacen cosas por Antrax Bueno, vamos a abrir el cofre Digamos que si jugué con Antrax El youtuber, digamos Para animarme un poco Ok, tenemos gemas, nos quedan 4 cartas Es que Es que cada cofre que hago Me pone nervioso porque sé que en cualquier cofre Me puede ser legendaria Pero a la vez sé que no Porque no tengo Arena 4 Entonces me siento más triste que nunca Pero me puede salir Me puede salir el P.E.K.K.K.A. Digamos que cuenta como legendaria Ok, desbloqueada Nada mal Los duendecitos El caballero Me falta uno Y Toma ya Toma ya Dije Ah, no No va ni siquiera Salir épica No No, yo creo que sí sale épica Este cofre es engañoso A veces pueden salir comunes Pero a veces sale épica Ok Voy a tapar la pantalla con mi mano Le voy a dar Click Y si sale Épica Si sale el P.E.K.K.A. Va a ser increíble No, salió especial Conozco el sonido No vi nada Conozco el sonido Y salió especial Oh, mosquetera No Ni siquiera la uso en mi mazo ¿Para qué quiero mosquetera? Tenemos aquí los vendecitos Bueno, otra carta que podría hacer Es que todas las necesito Ok Podemos conseguir todas estas El cazadorcito este Tengo ganas de jugar más batallas 2 contra 2 Para conseguir el otro cofre de coronas Y aparte de eso Puedo ensayar Más o menos como jugar bien Aunque para eso está el entrenamiento Pero bueno Sigamos No, espérense Vamos a jugar con un amigo mejor Del clan Ok Mejor cancelamos Estamos aquí Ok Al menos mi amigo tiene P.E.K.K.A. Ya eso es algo Un avance bueno Y mi amigo es chino No puede ser Oh, Dios mío No sé qué hacer Oh, Dios mío Ah, tenía Baby Dragon No lo vi Oh, Dios mío Sería épico Que me tocaron un amigo Con una carta legendaria Pero yo creo Que los amigos O la gente Que me pueden salir Es solamente gente de mi arena Y como no estoy bien Arena 4 Ah, no Esta partida Está más perdida Que nunca Bueno, gente Vamos a hacer un pequeño castigo Por así decirlo Si pierdo esta partida Lo cual es bastante probable No, mejor si la gano No Ay, no sé qué hacer Si pierdo la partida Si pierdo la partida Voy a tratar De tomar café Sin azúcar Ay, Dios mío Pero es que no sepan El café sin azúcar Sabe horrible Sabe simple Sabe feo Primero que nada Hay que ver si hay café En mi casa No sé Tomaré café sin azúcar Si pierdo la pelea Un poquito Un poquito Tampoco exagú De hecho He querido hacer este reto Desde hace mucho tiempo Pero bueno Es posible que ganemos Porque Las torres de ellos Están medio dañadas De tantito Ay, no Pero es que me manda Demasiadas cosas Y mi amigo No tiene elixir Y yo tampoco No, por favor No quiero ese café Ay, no Cometí el peor error Bueno Ojo Ojo Que podemos ganar Ojo Que pongo Vamos Eso se hace Ya que es Y después es Y el último es Oh Dios mío Debo defender Toma ya Toma ya Que podemos ganar Que no Que no hay que tomar el café Que podemos ganar Está buenísimo No Hay demasiados gigantes No, 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 no Por favor Por favor No, no No, no No, no No te fiebes Internet Por favor Estoy de punto De ganar No, no, no No, no No, no No, no No, no Podemos ganar Podemos ganar Estoy super tenso Estoy demasiado tenso No, no No, no Tienes que defender Tenemos que ganar Esta partida No, no, no No, no No quiero ese café No, no No Por favor No Por eso Sí me dojo mucho Pero Ay No quiero ese café ¿Qué es esto? Ay mío Bueno Suicitud de amistad Bueno No No me dejó contestar Vamos a salirnos Vamos A cumplir el castigo Del café Tengo que levantarme De mi cuarto Ir afuera Y tomar el café Ay Esto no me gusta En serio Esto no es broma De veras Voy a hacer Lo que dije que haría Ya tengo Mi vasito Pequeñito Solo espero Que haga café Ok Ok Me acabo de dar cuenta De que sí hay un poquito Así que Se salvaron Pero yo no Sí Hay muy poquito Ok Ok Ya tengo aquí El El vaso Por suerte Había muy poquito Café Así que pude llenar El vaso Más o menos Bueno No llenarlo Pero como era muy poco café Lo cogí todo Entonces Salud Por Perder Todo el tiempo Ok Uno Tengo miedo Uno Dos Tres Tengo mucho miedo Oh Dios Ay Ay No me acordaba Que sabía tan Tan feo Y es que me lo tomé Todo de un solo No dije nada Ay Qué asco Sabe como Sabe como A las pastillas Cuando te las Cuando esas pastillas Normales Te las echas a la boca Se siente Sabe como a pastillas De esas De medicina Pero Pero de un sabor Como O sea La pastilla Obviamente Te deja el sabor En la lengua Y todo eso Pero Lo que me tomé Me dejó el sabor En toda la boca Y es Ah Es horrible No, no, no Tengo que ir a tomar agua Está demasiado feo Ya cerré la puerta Entonces Vamos a sacar Un poco de agua Si escuchan sonidos Extraños Es porque estoy Abriendo la refri Y todo eso Pero Ay No se los recomiendo No lo hagan No lo hagan En serio Es horrible No he recordado Que fuera tan feo Bueno Voy a tomar Un momento Ah Por fin Ah Perfecto Ok Por suerte Ya me Quité el sabor Feo De la boca Ah Entonces Pues Yo me aquí Ya He cumplido Y Ay Ya no va a haber Más retos En el canal Por Ocho años Entonces Ah Ya estoy de vuelta Aquí en mi pequeño cuarto Literalmente es pequeño En serio Eso Supo Horrible En serio Sabe a pastilla No pensé que el café Supiera tan feo Sabe a pastilla En serio En serio No lo hagan Por favor Sabe demasiado feo ¿Qué es esto? Vamos a Mandar Un emoji Llorón ¿Por qué? Porque Sabe a pastilla Entonces Vamos a jugar A más peleas Porque Queremos El segundo cofre De coronas Aunque Tal vez en este video No hagamos mucho Que digamos Tal vez en el siguiente video Hagamos Lo de Subir de arena O tal vez en este No tengo idea Ay no Puede ser Ya llevo Demasiado tiempo Grabando Saben que Hasta aquí Voy a dejar El primer Capítulo Para así decirlo Es que siempre digo Que voy a hacer Una serie No sé qué Y nunca la hago Eso mismo lo hice Con El juego de Swampy Y de dónde está Mi agua Si no lo han visto Vayan corriendo A verlo Es un video Bastante bueno Entonces Sí Entonces Sí Pues Hasta aquí el video De hoy Espero que les haya Encantado Movi la cosa Esta Espero que les haya Encantado Denle like Suscríbanse Por favor Suscríbanse Y Antes que nada Vamos a mejorar Estas flechitas Perfecto Daño de área No sé qué Diantres Me vale Nos vemos Mañana Posiblemente Nos vemos Hasta la próxima Bye